Me gusta como lo mueves, ey Qué violento tú lo mueves, girl Ahora acércate un poquito, ven y muévelo aquí Como tú más nadie lo mueve Solamente tú lo sabes hacer Si me lo permite yo solo me pongo pa' ti Pa' ti, pa' ti Si me lo permite yo solo me pongo pa' ti Pa' ti, pa' ti Si me lo permite yo me pongo pa' ti Tú tenés un viaje, tenés un visaje Qué hace que contigo mami me transporte Y con ese traje se te ve salvaje Ya quiero viajar hacia ese norte Ven, muévelo aquí Báilalo así Quiero darte dedo como si fuera un Atari Tú toda salvaje y yo metí hueco un safari Yo con mis invito y tú con joyas de Bulgari Muévelo aquí Báilalo así Quiero darte dedo como si fuera un Atari Tú toda salvaje y yo metí hueco un safari Yo con mis invito y tú con joyas de Bulgari Me gusta como lo mueves, ey Qué violento tú lo mueves, girl Ahora acércate un poquito, ven y muévelo aquí Como tú más nadie lo mueve Solamente tú lo sabe hacer Solamente tú lo sabe hacer Si me lo permite yo solo me pongo pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti 24-7 Sabes que yo siempre sigo tu juguete Te sé que lo amo pero si quien te lo mete Abre ese bobo que yo le pago el flete Sabes que conmigo es otra cosa Tú te la gozas, vida sabrosa Conmigo te ves más hermosa Yo quiero bañarme en esa posa Me gusta como lo mueves, ey Qué violento tú lo mueves, girl Ahora acércate un poquito, ven y muévelo aquí Como tú más nadie lo mueve Solamente tú lo sabe hacer Si me lo permite yo solo me pongo pa' ti Pa' ti Pa' ti Si me lo permite yo solo me pongo pa' ti Pa' ti Pa' ti Si me lo permite yo me pongo pa' ti Ma, ma, Mike Brown Pa' to' lo que le gusta al underground KK Pro Hawkeye Bitch Estale DJ En la casa Ma, 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 Mike Brown Mike Brown en la casa Deja Gracias por ver el video